... Muy buenas noches, bienvenidos queridos espectadores... ...en este que va a ser el último programa... ...antes de un pequeño periodo vacacional... ...de nuestra plantilla aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...no, evidentemente no para la televisión... ...no paran los contenidos en estos días... ...pero sí que tenemos que reducir todo un poco... ...para que los trabajadores tengan derecho a ese merecido descanso... ...en un año como decíamos muy complicado... ...en programas anteriores ya os lo decía... ...en este año precisamente es el que menos hay que recortar... ...en cuestiones de despejarse un poco la cabeza... ...de descansar un poco y de olvidarse de todo lo que hemos pasado... ...y seguimos pasando, ¿no?... ...un año muy complicado... ...y seguimos con protagonistas en este espacio... ...ya saben, un espacio que dedicamos a la política... ...ya os he adelantado que a la vuelta de las próximas... ...bueno, al inicio del próximo curso... ...podríamos decir, de alguna forma... ...ya que ahí se inicia casi el curso político... ...el curso escolar y todo... ...pues tenemos planteados nuevos formatos... ...de nuevas experiencias, en este caso por ejemplo... ...con un nuevo formato en directo... ...que ya estamos ultimando y que ya conocerán... ...para ir dando a conocer o a la redundancia... ...toda la actualidad de nuestra comarca de la sierra... ...pero en ese formato, en el directo... ...que tanto nos gusta, para que vivan las cosas... ...en el mismo tiempo, en que se están produciendo... ...pero será, como digo, en breve... ...ya iremos informando de este tema... ...además de otros programas que también... ...vamos a poner en marcha... ...dicho esto, vamos a comenzar con el programa de hoy... ...con los invitados de hoy... ...nos vamos a ir a una zona un poco más alta... ...de la Sierra de Cádiz... ...una auténtica maravilla... ...a la zona de las siete villas en su momento... ...y en concreto vamos a arrancar por Villaluenga del Rosario... ...donde además tenemos a un senador... ...en el reino de España... ...por lo tanto, en nuestra conversación... ...pues podremos ir también por ahí... ...no sólo hablaremos de Villaluenga... ...que es difícil hablar con nuestro invitado de esta noche... ...sin hablar de Villaluenga... ...pero también hablaremos, por supuesto... ...de cuestiones a nivel estatal... ...ya que tenemos a un representante de la sierra... ...en una de las cámaras en Madrid... ...y nos puede contar un poco más... ...cómo se está cociendo por allí la cosa... ...y cómo lo está viendo él en primera persona... ...ya habrán adivinado... ...que hablamos de Alfonso Moscoso... ...bienvenido Alfonso. Muchas gracias Antonio. Un senador, un representante de la sierra en Madrid... ...ha estado la cosa en Madrid los últimos meses... ...complicada, pero bueno... ...ha habido que mantener la actividad parlamentaria... ...de aquella forma, ¿no?... ...también con restricciones entiendo... ...no sé cómo lo habréis vivido... ...en este caso en el Senado... ...pero entiendo que os habréis adaptado también... ...en las circunstancias como hemos hecho todos, ¿no?... ...efectivamente, tiene mucha razón... ...puesto que desde el 14 de marzo... ...cuando se decreta el estado de alarma... ...y precisamente la ciudadanía en su conjunto... ...en su mayoría, salvo aquellos servicios esenciales y básicos... ...teníamos que estar total y absolutamente confinados... ...en nuestra vivienda... ...no es menos cierto que la actividad parlamentaria... ...en ningún momento ha cesado... ...y nos teníamos que adaptar precisamente... ...a esas nuevas circunstancias... ...con las nuevas tecnologías... ...y por tanto, a través de distintas videoconferencias... ...hemos podido seguir desarrollando nuestra labor... ...nuestro trabajo... ...y sobre todo, en aras a solucionar... ...lo más rápidamente posible, la pandemia sanitaria... ...que era la urgencia... ...durante los primeros 15 días de marzo, el mes de abril... ...y en mayo... ...y sobre todo, teniendo en cuenta que ante todo... ...estaba la salud de las personas... ...y posteriormente poder acometer... ...la llamada reconstrucción social y económica... ...que tanto nuestro país, nuestra comunidad autónoma... ...nuestra provincia y nuestros pueblos necesitan. ...en Madrid, en el meollo... ...donde se toman las decisiones... ...¿qué sensación puede decirnos Alfonso... ...que se respira por allí... ...en cuanto a la forma de proceder... ...ante una situación tan excepcional... ...¿cómo lo ha vivido Alfonso?... ...¿cómo cree que se tiene esa sensación por allí? Bueno, tenemos que tener en cuenta... ...que hemos sufrido... ...y estamos todavía sufriendo... ...una pandemia sanitaria mundial... ...de hecho, por datos... ...se supone que estamos en uno de los picos de la pandemia... ...porque las zonas que ahora mismo están más afectadas... ...incluso son de mayor nivel de población... ...y los datos están haciendo... ...que estamos en el pico alto... ...aunque en España estemos en otra situación. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta... ...que es una situación sanitaria sobrevenida... ...que no traía ningún manual de gestión... ...y que ningún país sabía ni se esperaba... ...cuál iba a ser la reacción y la penetración... ...del virus en las distintas capas sociales... ...de todos y cada uno de los países... ...por tanto comenzamos un mes de marzo... ...bastante complicado y complejo... ...no solamente para el gobierno de España... ...sino para la sociedad en su conjunto y el mundo... ...no vuelvo a insistir que es una pandemia sanitaria... ...y por tanto bajo ningún concepto... ...la responsabilidad puede recaer... ...ni podemos criminalizar a ningún gobierno... ...puesto que estamos hablando de un virus sanitario... ...que ha provocado millones de infectados... ...y sobre todo decenas de miles de fallecidos... ...por tanto con ese panorama... ...donde esta pandemia precisamente... ...no ha traído ningún manual de gestión... ...de ahí aún más si cabe la complejidad... ...en atajar el problema sanitario desde su inicio... ...todo hemos podido observar... ...como con el paso de los meses... ...fue acertada en la decisión... ...del confinamiento total y absoluto... ...de la ciudadanía en su conjunto... ...en todo y cada uno de sus domicilios... ...y por tanto hasta tanto en cuanto... ...no haya una vacuna que remedie... ...esta enfermedad... ...las distintas autoridades sanitarias... ...y ahora por tanto cada una de las comunidades autónomas... ...irá determinando en cada momento... ...cuáles son las medidas higiénico-sanitarias... ...que debemos de tomar precisamente... ...para evitar el contagio sanitario... ...puesto que tenemos que insistir... ...el virus sigue entre nosotros... ...de ahí que una de las medidas... ...que se ha... ...que se ha constatado como eficiente y eficaz... ...pues sea la obligatoriedad... ...de llevar la mascarilla... ...tanto en el interior como en el exterior... ...siempre y cuando las medidas... ...de distancia así no lo permitan... ...y por tanto la obligatoriedad de las mascarillas... ...del uso de las mismas... ...pues es por ahora... ...lo de las medidas más efectivas... ...para evitar el contagio entre las personas ¿no?... ...una situación complicada... ...hay que reconocerlo... ...de momento no hemos encontrado... ...un gobierno a nivel mundial... ...que haya sido capaz de parar esto... ...con una u otra medida... ...entiendo que todos han tomado decisiones... ...que si vuelves atrás a lo mejor... ...ahora se cambiarían... ...porque estamos viendo como viene... ...yo creo que en principio... ...el error de todo esto a nivel mundial... ...incluso aunque nos vieran a otros sufrir... ...es que hemos pensado que era algo... ...una gripe, un resfriado como se decía... ...y no se le ha dado la importancia... ...pero por ejemplo en países como Brasil... ...que estaban viendo lo que estábamos sufriendo España y Italia... ...bueno eso aquí es un resfriadillo... ...decía un resfriadillo decía el presidente... ...y ahora están sufriendo pues no vea... ...es complicado... ...pero sí que de aquí... ...también se pueden sacar algunas conclusiones Alfonso... ...que no sé si ya se comienza en Madrid... ...a hablar y demás... ...cuestiones como la industrialización necesaria... ...y el recuperar industria de cuestiones básicas... ...porque nos hemos visto a la hora de la verdad... ...que el único motor productor del mundo estaba... ...¿dónde está? ...en un país... ...y al final en China... ...y todos dependíamos de China al mismo tiempo... ...no sé si ya en Madrid... ...en algunos corrillos ya se empieza a decir algo así... ...si nos dices que sí... ...nos vas a dar un alegrón... ...porque no sé si se es consciente de que hay que... ...ir por ese camino a lo mejor un poco ¿no? ...tienes toda la razón Antonio... ...es decir, los gobiernos con los aciertos... ...con los errores, con las equivocaciones... ...nuestro gobierno indudablemente podría haber hecho las cosas de otra forma... ...pero volvemos a lo mismo que comenté anteriormente... ...es decir, el gobierno se ve totalmente desbordado por una pandemia sanitaria... ...no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial... ...donde en horas, en minutos y en segundos tienen que tomar decisiones muy complejas... ...muy complicadas, sobre todo teniendo en cuenta... ...todas las reuniones y sobre todo el asesoramiento de los expertos epidemiológicos... ...y los expertos científicos... ...y a partir de ahí se toma una serie de decisiones que con los aciertos... ...con los errores, indudablemente se podría mejorar... ...o se hubiesen optimizado de otra forma... ...no es menos cierto que en la época de crisis... ...donde realmente se ven los verdaderos líderes políticos... ...porque bueno, cuando las cosas van bien... ...cuando hay dinero, cuando hay inversión... ...cualquier persona puede gobernar... ...y por tanto en los tiempos de crisis... ...es donde realmente se demuestra la altura... ...y el liderazgo del gobierno y del presidente del gobierno... ...yo entiendo que el presidente Pedro Sánchez ha estado a la altura... ...ha sacado con sobresaliente... ...toda la gestión epidemiológica de nuestro país... ...máxime teniendo en cuenta que hemos tenido la peor oposición... ...la oposición más feroz, la oposición más radical... ...la oposición más integrista en este país... ...que ha tenido ninguna otra oposición en el mundo... ...y no tenemos que irnos muy lejos... ...o tenemos que mirar a Portugal... ...o tenemos que mirar a Italia... ...o tenemos que mirar a Grecia... ...o tenemos que mirar a Francia... ...donde todo el mundo... ...gobierno y oposición se han puesto a remar... ...en la misma dirección... ...precisamente para salvar al conjunto de la ciudadanía... ...que en definitiva es lo que nos debe de interesar... ...porque en la política como la vida misma es humanidad... ...si no desplegamos la humanidad... ...y miramos por nuestros semejantes... ...por la ciudadanía en su conjunto... ...flacos favor le estamos haciendo a la gestión... ...por tanto el gobierno de España... ...en esta crisis... ...ha demostrado que otra forma de hacer política... ...es posible... ...un gobierno... ...que en el año 2020... ...ha desplegado una serie de inversiones... ...que ha posibilitado... ...más y mejores oportunidades de la ciudadanía en su conjunto... ...con esa aprobación de medidas sociales... ...frente a las políticas... ...que en el año 2012, 2013... ...cuando la peor crisis económica de este país... ...los gobiernos de Rajoy precisamente practicaban... ...no inversión... ...sino recortes y austeridad... ...y destinaban los miles de miles de millones de euros... ...únicas y exclusivamente a los bancos... ...el gobierno de Pedro Sánchez... ...y eso la ciudadanía... ...lo puede constatar... ...ha destinado a inversiones sociales... ...con el ingreso mínimo vital... ...con los ERTE... ...y sobre todo una cosa muy importante... ...los autónomos en este país... ...no han cobrado absolutamente ninguna prestación... ...en la historia de nuestro país... ...hasta que no se ha aprobado precisamente... ...en este año 2020... ...en los gobiernos del Partido Popular... ...con esas mayores absolutas... ...también podría haber hecho... ...algo más por los autónomos... ...y por sectores productivos... ...que realmente se arruinaron... ...y muchos de ellos todavía siguen arruinados... ...por tanto, tenemos que partir de la idea... ...que otra forma de gobernar es posible... ...y por tanto el gobierno progresista... ...Pedro Sánchez lo ha hecho... ...y lo ha puesto encima de la mesa... ...ahora bien... ...tenemos una inmejorable oportunidad... ...precisamente con el Fondo de Reconstrucción... ...Social y Económica... ...que la pasada semana... ...aprobó la Unión Europea... ...con esos 750.000 millones de euros... ...que a España van a venir... ...algo más de 140.000 millones de euros... ...precisamente... ...y la otra mitad es reintegrable... ...a un número de años importante... ...que te permite una recuperación... ...son fondos reembolsables... ...por tanto, para que nos entendamos... ...son préstamos... ...préstamos a muy largo plazo... ...pero que recuerda que eran 15-20 años... ...a 15 años... ...y los otros son a fondo perdido... ...que son subvenciones... ...y ahí precisamente lo que tú decías... ...es el momento para determinar... ...la producción de determinados sectores productivos estratégicos... ...que debemos tener nosotros en nuestro país... ...precisamente para que... ...y Dios nos quiera... ...vuelva a ocurrir otra pandemia... ...o haya otro rebrote... ...o la situación sanitaria... ...sea tan compleja... ...pues precisamente... ...nuestro país sea autosuficiente... ...para la producción... ...precisamente de todos los materiales necesarios... ...para la protección de la ciudadanía... ...en su conjunto... ...y que duda cabe... ...pues que ahí vamos a tener... ...una inmejorable oportunidad... ...pero insistimos... ...o quiero insistir... ...en lo mismo que cuando... ...la pandemia sanitaria... ...si ahora es el momento... ...de que el gobierno de España... ...que ha estado a la altura... ...de una... ...fuerte... ...complicadísima gestión... ...no debemos olvidar... ...que el Consejo... ...de Europa... ...en la reunión de los líderes nacionales... ...iba a durar dos días... ...y se han estado... ...casi cinco días... ...negociando... ...con reuniones maratonianas... ...por tanto no estamos hablando... ...de un éxito del gobierno de España... ...estamos hablando... ...de un éxito de España... ...y precisamente... ...a la hora de destinar... ...de redefinir... ...y de proyectar... ...programar... ...a qué sectores... ...o a qué medidas... ...se van a aprobar... ...con esos 140.000... ...algo más de 140.000 millones de euros... ...es precisamente... ...esperemos también... ...dónde va a estar... ...la oposición de este país... ...si la oposición de este país... ...va a estar precisamente... ...con los argumentos de Aznar... ...mientras peor le vaya al gobierno... ...mientras peor le vaya... ...a los españoles... ...mejor le va a ir a... ...a la derecha... ...por tanto... ...el Partido Popular... ...tiene que hacer un esfuerzo... ...un esfuerzo integrador... ...de negociación... ...con el gobierno de España... ...y no de oposición al gobierno de España... ...porque precisamente... ...con el solo hecho... ...con el solo hecho... ...de ondear la bandera de España... ...por eso no se es más nacional... ...indudablemente la ciudadanía... ...necesita no solamente gestos... ...sino de políticas... ...pero sobre todo de políticos... ...que trabajen para solucionar... ...los problemas de la ciudadanía... ...para cubrir las demandas... ...de los ciudadanos... ...y sobre todo para dar respuesta... ...puesta a las necesidades... ...que en los próximos meses... ...de una complejidad extraordinaria... ...vamos a tener que desarrollar... ...elaborar, proponer, proyectar... ...programar e invertir... ...para la reconstrucción social y económica... ...de nuestro país... ...y sobre todo para que nadie... ...se quede atrás... ...como desde el inicio de la pandemia... ...lo está destacando... ...reiterando... ...y diciendo sin parar... ...en todos y cada uno de los rincones... ...el presidente... ...del gobierno Pedro Sánchez... ...ahora llega un momento difícil... ...entiendo porque... ...bueno... ...reiniciar... ...no es sencillo... ...poner en marcha la industria del país... ...una vez que ha estado parada... ...se está viendo complicado... ...es difícil... ...pero no sólo está ahí el problema... ...el problema que ahora viene... ...es un problema social... ...que tal vez sea el que más afecta... ...a nuestro pueblo... ...el de la demanda... ...que los vecinos cada vez es más creciente... ...de apoyo... ...y es lo que los alcaldes... ...vienen a ponernos siempre sobre la mesa... ...en este espacio... ...las necesidades sociales... ...que se acrecentan con lo que está sucediendo... ...con los coletazos de lo que está sucediendo... ...ya una vez que la pandemia sanitaria... ...había pasado... ...la primera ola por lo menos... ...y queda la reconstrucción económica... ...ahora es un momento complicado... ...no, para los ayuntamientos... ...para los vecinos, para todos... ...¿se esperan... ...que esas medidas como la del ingreso mínimo... ...ayuden a paliar?... ...indudablemente... ...los ayuntamientos somos la primera puerta de entrada... ...y en muchas ocasiones... ...la única que tiene la ciudadanía en su conjunto... ...los alcaldes tenemos que dar respuesta... ...a unas necesidades sociales... ...de primera necesidad... ...como es darle de comer a las familias... ...es un principio básico y esencial... ...que tenemos que partir de esa idea... ...de ahí que el gobierno... ...progresista de Pedro Sánchez y Unidas Podemos... ...diseñarán... ...proyectarán... ...y aprobarán... ...el ingreso mínimo vital... ...que garantiza... ...como mínimo... ...la erradicación de la pobreza infantil... ...y que cualquier persona... ...que esté en una situación... ...de ingresos cero... ...ese ingreso mínimo vital... ...le va a permitir durante un tiempo... ...en el espacio... ...el poder recibir... ...una prestación mínima... ...para dar de comer a la familia... ...ahora bien... ...precisamente en ese fondo de recorrer... ...de construcción... ...es donde se tiene que decidir... ...y determinar... ...las políticas... ...a través de las cuales... ...se tiene que... ...se tiene que provocar... ...y promover... ...el desarrollo socioeconómico... ...la diversificación económica... ...la generación de actividad económica... ...y la creación de empleo... ...porque la política... ...es dignidad... ...es solidaridad... ...y no es caridad... ...los alcaldes no... ...nuestra función... ...no es darle de comer... ...a las personas... ...está claro... ...por tanto... ...partiendo de la idea... ...que la política... ...no es caridad... ...tenemos que ser más ambiciosos... ...y tenemos que generar... ...aquellas iniciativas... ...políticas... ...económicas y sociales... ...para generar la actividad económica suficiente... ...que genere empleo... ...de ahí la importancia... ...y la relevancia... ...de que más pronto que tarde... ...tengamos unos presupuestos generales... ...del Estado en este país... ...que precisamente recoja... ...todas las necesidades... ...para mejorar la situación económica... ...y mejorando la situación económica... ...a buen seguro... ...mejorará la situación social... ...de todas y cada una... ...de las familias... ...de nuestros pueblos... ...de nuestra provincia... ...de nuestra comunidad autónoma... ...y sobre todo... ...de nuestro país. ...me servía eso de los proyectos... ...me sirve eso de los proyectos... ...para irnos a Villaluenga... ...en esa ambición... ...siempre desde... ...el buen punto de vista... ...y con la parte buena del término... ...de buscar proyectos... ...para un pueblo, para un municipio... ...aunque sea pequeñito... ...como el caso de Villaluenga... ...sé que ahora estáis embarcados... ...en un proyecto que... ...para vosotros es... ...especialmente ilusionante... ...y podría ser muy importante... ...para el municipio... ...que es el tema de la residencia de ancianos... ...¿qué nos puede contar el alcalde de esa iniciativa?... ...cómo ha llegado ese proyecto a Villaluenga... ...cómo se está desarrollando... ...qué viabilidad futura tiene... ...si ya tenéis hablado el tema de plazas y demás... ...o hay que pelear... ...¿cómo está esa iniciativa alcalde? Pues mira Antonio... ...ese proyecto como tú bien destacas... ...es muy ilusionante... ...sobre todo para este pequeño pueblo... ...de la Sierra de Cádiz... ...con apenas 500 habitantes... ...ese proyecto ha pasado de las palabras... ...a los hechos... ...y por tanto... ...ahí es donde se demuestra... ...la gestión del buen político... ...no solamente el Promete... ¿Ya se movió tierra, ya se ha iniciado obra o...? ...o como a la edición de tierra... ...efectivamente... ...ya hemos pasado... ...de las promesas a los hechos... ...de la palabrería a los cimientos... ...y precisamente ya hay... ...ese proyecto de la Residencia de Ancianos... ...es un proyecto con un volumen total... ...de 3 millones de euros de inversión... ...ese proyecto se va a construir... ...en una parcela municipal... ...anexa a la piscina municipal... ...con una construcción total... ...de un edificio de 1500 metros cuadrados... ...estos 1500 metros cuadrados... ...nos va a posibilitar... ...el poder contar con 72 plazas... ...para personas mayores... ...y va a posibilitar la creación... ...de más de 40 puestos de trabajo... ...de forma directa... ...por tanto... ...esta Residencia de Ancianos en Villalueña Rosario... ...está enclavada en la estrategia... ...del equipo de gobierno... ...de la Corporación Municipal... ...una vez que... ...tenemos encauzado el sector agroalimentario... ...con la producción de queso... ...no debemos de olvidar que en Villalueña... ...actualmente hay 6 fábricas de queso... ...que producen más del 60% de todo el queso... ...de la provincia de Cádiz... ...con un volumen de generación de empleo... ...en sectores tan vulnerables... ...como son las mujeres y los jóvenes... ...con una contratación... ...en total de 58 personas... ...estas 6 fábricas de queso mantienen... ...no solamente en Villalueña... ...sino en toda la Serranía de Ronda... ...y en la Sierra de Cádiz... ...a más de 150 ganaderos y ganaderas... ...de la provincia de Cádiz y la provincia de Málaga... ...y por tanto entendíamos que teníamos que... ...seguir trabajando precisamente... ...en la diversificación económica de la localidad... ...no depende exclusivamente del queso... ...no depender exclusivamente del turismo... ...no depender exclusivamente del sector primario... ...como en la ganadería... ...sino meter un sector distinto... ...totalmente distinto... ...no solamente en Villalueña... ...sino en la comarca... ...del conjunto de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y por tanto un sector de proximidad... ...pero sobre todo un sector... ...de servicios sociales... ...más y menos y tenemos en cuenta... ...que en el conjunto de la Sierra de Cádiz... ...los mayores de 65 años... ...suponen ya casi el 40%... ...de la totalidad de las localidades... ...y que dentro de 20 años... ...esos 40% se va a convertir en un 60%... ...si siguen las tasas de natalidad... ...tal como están ahora mismo... ...por tanto estamos hablando de un proyecto real... ...un proyecto creíble... ...y un proyecto que va... ...no solamente a prestar servicios... ...sino que va a generar empleo... ...imagínate Antonio crear 40 puestos de trabajo... ...qué empresa en la Sierra de Cádiz... ...de crear esos 40 puestos... ...paralelamente... ...lo que sí que veo ahí... ...es que soy prudente... ...como mínimo... ...porque con 72 plazas... ...esos puestos de trabajo... ...pueden llegar incluso a 80... ...porque la ratio en residencias es de 1 a 1... ...1 a 1... ...nos podríamos ir a 80 puestos de trabajo... ...o sea que habéis preferido ser prudente... ...a la hora de vender el proyecto... ...y pensar en un 50% de su rendimiento... ...digamos... ...que no es una locura en estos centros... ...que lo normal no es que un centro de estos... ...el primer día ya esté al 100%... ...sino que sea una cosa... ...paulatina poco a poco... ...paso a paso... ...pero tú Antonio... ...como buen empresario que eres... ...como joven emprendedor... ...joven emprendedor... ...yo de joven cada vez menos... ...joven emprendedor... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y yo cumplo con la natalidad... ...eh... ...tú sabes que... ...en los estudios económicos financieros... ...de cualquier negocio... ...nunca te puedes ir al 100%... ...evidentemente... ...con el dato que me había aportado el alcalde... ...digo se está planteando sobre el 50%... ...que es algo realista... ...sobre todo inicialmente... ...vamos a ser sinceros, es realista... ...pero que bueno... ...también el pueblo tiene que saber... ...que es un recurso que... ...puede llegar a producir incluso... ...si cubro las 72 plazas... ...se puede llegar a producir 80 puestos de trabajo... ...que no es nada desdañable... ...o sea ahora mismo... ...preferís ser realistas... ...y me parece bien... ...y habláis de 40... ...porque inicialmente... ...entiendo que veis viable esos 40... ...pero que ahí hay un recurso... ...que puede llegar a los 80... ...y cuando la gente nos pregunta... ...pero bueno con el pueblo tan chico... ...que van a entrar a todos los abuelos... ...mírituos vamos a ver... ...este centro de residencia... ...igual que todos los que existen... ...en todas las provincias... ...nunca está la gente del pueblo nada más... ...exacto efectivamente... ...no solamente va a haber gente del pueblo... ...porque esas plazas van a estar concertadas... ...con la Junta Andalucía... ...y la Junta Andalucía utilizará... ...la residencia como un medio propio... ...y por tanto destinará... ...o enviará a las personas... ...que realmente lo vayan necesitando... ...en función a los ratios... ...o a los recursos... ...que se tenga económicamente hablando... ...por tanto el Ayuntamiento... ...lleva gestionando la inversión... ...desde hace un año... ...que ya es una realidad... ...y que tenemos conseguido... ...en torno al 40% del total... ...de esos 3 millones de euros... ...y que por tanto vamos a seguir trabajando... ...para que en un plazo... ...no más allá de 3 años... ...si las circunstancias económicas... ...no se desvarían... ...o no hay alguna circunstancia anómala... ...a la gestión del día a día... ...en un plazo más allá de 3 años... ...podríamos tener las puertas abiertas. Entiendo por lo que me está diciendo... ...el alcalde que es una iniciativa municipal. Es una iniciativa municipal... ...la construcción del edificio... ...y paralelamente estamos llevando... ...para gestiones y las conversaciones... ...para que la gestión sea privada... ...por tanto el edificio... ...se cedería a una empresa... ...indudablemente del sector... ...con experiencia, con trayectoria... ...y que realmente... ...hiciera la prestación... ...de un centro asistencial residencial... ...con las mejores condiciones... ...también para los usuarios... ...precisamente lo que pretendemos... ...es que sea un gran centro abierto... ...donde las personas realmente residan... ...pero teniendo en cuenta el entorno... ...pues puedan disfrutar del entorno... ...puedan estar en las calles de Villaluenga... ...y por tanto ese recurso asistencial... ...de generación de empleo... ...también va a ser económico... ...tenemos que tener en cuenta... ...que ahí va a haber personas mayores... ...pero que van a haber visitas de los familiares... ...y por tanto los negocios... ...los comercios, los establecimientos... ...hoteles, restaurantes y bares... ...pues se van a beneficiar... ...de un volumen de afluencia de público... ...permanente de forma diaria... ...y por tanto es el gran proyecto... ...estratégico para este mandato... ...del equipo de gobierno... ...que conforma la localidad de Villaluña Rosario. ...ambicioso es, está claro... ...y solo un matiz... ...los privados en este sector... ...todas las residencias lo son... ...concertadas pero es verdad... ...que están muy tuteladas por la Junta de Andalucía... ...que al final es quien manda en todas... ...lo que pasa es que entra también... ...a iniciativa privada en la gestión... ...y eso no quiere decir que los residentes... ...que vayan a estar tengan... ...que pagar las plazas ni muchísimo menos... ...lo ha dicho el alcalde... ...si se consiguen los acuerdos de concertación... ...al final el residente paga una mínima parte... ...en función de lo que cobra en su pensión... ...con lo cual es un recurso público al servicio de la gente... ...está claro... ...una iniciativa importante... ...también habéis dado pasos... ...no sé cómo tenéis el tema de... ...en cuestiones ganaderas por ejemplo... ...sé que estabais trabajando... ...en el tema del despiece del ganado y demás... ...no sé cómo lo lleváis... ...eso ya está terminado... ...en qué situación tenéis... ...todo el tema relacionado con el ganado... ...porque hemos hablado de una industria... ...que cada vez es más importante... ...en este municipio... ...yo diría ya no en este municipio... ...este es el centro... ...pero esto ya se ha desforzado a la comarca... ...que al final son... ...como deben de ser casi los proyectos... ...pero el tema del queso... ...Villaluenga está generando mucho movimiento... ...y vosotros siempre habéis mirado también... ...cómo ayudáis también a los ganaderos... ...a sacar otro recurso además del queso... ...enfocado en la carne... ...efectivamente... ...el Ayuntamiento de Villaluenga... ...la Corporación Municipal... ...ha desarrollado distintos proyectos... ...los cuales hemos sido referente informativo y bandera... ...es decir, pese a ser el pueblo más pequeño... ...de la provincia de Cádiz... ...de forma permanente y constante... ...somos referente informativo... ...no solamente a nivel provincia regional... ...sino a nivel nacional con distintas iniciativas... ...recientemente fuimos elegidos... ...Pueblo Mágico de España... ...dentro de la Asociación de Municipios de Pueblos Mágicos que existe... ...no debemos olvidar pues que tenemos como referente... ...el mejor cementerio también de España... ...y por tanto distintos proyectos... ...nosotros precisamente queríamos consolidar... ...el sector productivo del queso... ...precisamente desde el inicio... ...que no es otro que la materia prima... ...y por tanto fortalecer el tejido productivo ganadero... ...estamos desarrollando distintas iniciativas con ellos... ...por tanto también en los últimos años... ...hemos elaborado un complejo... ...para la mejora de los recursos ganaderos... ...hemos dotado la localidad de la primera y única... ...báscula digital municipal... ...para el pesaje del ganado... ...y sobre todo para la compra y venta... ...de distintos ganados... ...tanto cerdo, ovejas, cabra y vaca... ...hemos dotado también de distintos corrales... ...para la inspección... ...y el desparasitado... ...del ganado con los veterinarios... ...y por tanto de unas instalaciones 100% públicas... ...y en recientes meses... ...inauguramos también la sala de despiece... ...que está en el mismo complejo agroganadero... ...precisamente junto a la carretera... ...que va de Venaocas a Grazalema... ...para que los ganaderos... ...tanto las crías de la oveja... ...como de las cabras... ...las puedan aprovechar... ...y por tanto sea un recurso económico más... ...si cabe... ...a la más estrella situación económica también... ...de la ganadería... ...que bueno, que entendemos también... ...que con la reciente negociación Europa... ...de la nueva PAC... ...donde tenemos que destacar... ...que una vez más el gobierno de España... ...ha conseguido una inversión... ...bastante importante... ...que ha pasado de los 47.500 millones de euros... ...a los 47.682... ...es decir... ...en una negociación donde actualmente... ...el Reino Unido no está... ...no debemos de olvidar que el Reino Unido... ...suponía más del 2,5% de todas las aportaciones... ...no perder ya es un éxito... ...no perder y encima aumentar 182 millones de euros... ...estamos hablando de un importante éxito... ...nuevamente el gobierno de España... ...con el sector primario... ...tanto agricultura y ganadería... ...y desde el Ayuntamiento de Villaluenga... ...estamos desarrollando el Plan Estratégico Ganadero... ...que es dotar a todas las explotaciones ganaderas... ...del término municipal de Villaluenga... ...precisamente de acceso... ...vamos a construir carril... ...y a todas y cada una de las explotaciones... ...la vamos a dotar de agua... ...y la vamos a dotar de luz... ...sobre todo precisamente... ...ante el abandono... ...que de forma paulatina... ...pero que es verdad y evidente que se está produciendo... ...de las distintas explotaciones... ...precisamente por no tener un mínimo... ...un mínimo de calidad... ...para el desarrollo de las labores de pastoreo... ...la ganadería hoy por hoy... ...no es la ganadería de hace 60 años... ...la ganadería es... ...las personas van a trabajar la ganadería... ...por un sueldo, por una dignidad... ...no van a sobrevivir... ...de ahí que... ...desde la corporación municipal... ...entendemos... ...que debemos de hacer ese esfuerzo económico... ...estamos haciendo los proyectos necesarios... ...para que esa iniciativa... ...pues sea una realidad... ...en el menor corto de plazo posible... ...y que indudablemente... ...pues que esta pandemia nos ha paralizado... ...pero indudablemente... ...tampoco lo hemos olvidado... ...y ahora estamos retomando todas las gestiones... ...para que podamos hacer las inversiones... ...en el menor tiempo posible... ...y sobre todo... ...que las explotaciones ganaderas... ...cada vez sean más rentables... ...y sean más atractivas... ...para que los ganaderos... ...aquellos jóvenes... ...que sean demandantes de empleo... ...que les gustan en el campo... ...pues puedan desarrollar su labor... ...su actividad... ...una actividad empresarial... ...y puedan salir de la fuerza de desempleo... ...preciamente desarrollando... ...y siendo ganaderos... ...que no por ser pequeños... ...no vamos a quedar sin proyectos... ...sin iniciativas... ...sin ganas y sin futuro... ...bueno... ...yo lo he destacado un montón de veces Antonio... ...pese a... ...llevar 21 años de alcalde... ...creo que demostramos un día sí... ...y otro también... ...no solamente las ganas y la ilusión... ...sino el trabajo... ...de... ...los hechos... ...y no palabras... ...y realidades... ...y no banalidades... ...en la gestión de la Corporación Municipal... ...de Villalueña de Rosario... ...en estos últimos 21 años... ...que yo me honro... ...en presidir... ...desde el Ayuntamiento de Villalueña... ...no... ...no por ser pequeño... ...tampoco lo vamos a olvidar nosotros Villalueña... ...pronto... ...pronto... ...ya estamos trabajando con el Ayuntamiento... ...porque esto tiene que ser un trabajo conjunto... ...contaremos con la señal de Canal Sierra de Cádiz... ...en este municipio... ...estamos preparándolo... ...porque nuestra intención es... ...e integrar a toda la comarca de la sierra... ...para eso vamos dando pasos y demás... ...siempre son fáciles... ...ni todos los rápidos que nos gustaría... ...y a los vecinos de Villalueña... ...que nos puedan ver a través de redes sociales y demás... ...pues que sepan que... ...tampoco nos olvidamos de ello en eso... ...así que pronto podrán disfrutar también de esta señal... ...en sus domicilios... ...esperemos, esperemos... ...pues seguro que sí... ...porque... ...todo lo que nos proponemos... ...al final se consigue... ...en la política... ...como en la vida misma... ...bueno... ...en ello estamos, ¿no?... ...andando y haciendo camino, ¿no?... ...alcalde... ...muchísimas gracias por habernos acompañado Alfonso... ...nos hemos quedado sin tiempo... ...a pesar de las horas del programa y eso... ...Alfonso siempre va corriendo a otro lado... ...porque tiene otras obligaciones... ...y eso... ...darle las gracias por habernos hecho ese huequecito... ...en la agenda... ...y que vaya todo bien... ...muchas gracias... ...pues nada... ...las gracias indudablemente son mías... ...tanto a ti Antonio... ...como a todo el equipo directivo... ...de Canal Televisión Sierra de Cádiz... ...por estar aquí... ...por ofrecernos la oportunidad... ...a los representantes municipales... ...de explicar... ...y de proyectar... ...y dar a conocer... ...cuáles son nuestros proyectos... ...cuáles son nuestras realidades... ...cuáles son nuestros problemas... ...a la ciudadanía en su conjunto... ...y sobre todo... ...os animo... ...a seguir con la labor... ...que ya comenzó a decir... ...vamos a intentarlo... ...y entre todos... ...eh... ...intentaremos ayudar... ...para que el proyecto... ...también... ...de Canal Sierra Televisión... ...pues sea una realidad... ...muchísimas gracias... ...estaremos pendientes de todos esos proyectos... ...que hay sobre la mesa... ...y seguiremos informando... ...a los vecinos de la Sierra... ...muchas gracias a los dos... ...muchas gracias a ti... ...publicidad hacia la vuelta... ...seguimos con más protagonistas... ...hoy no nos vamos muy lejos de Villarroa... ...porque ya os lo cuento a la vuelta... ...ta la vuelta... Gracias por ver el video.